Cuando pasen y darlo todo, vamos ahí. Vamos Pablo, vamos ahí, venga, vamos. Increíble estilo, posición perfecta, podéis ver su estilismo y su técnica. Increíble estilo. Salto, curva, con derrate, vamos, coge velocidad, coge velocidad, carbea, curva, aplicada, salto. Encarando ya la última parte, la última sección, increíble, increíble el estilo y la velocidad. Aguilar, estilo inigualable, vamos con la curva, pasa, vamos acercándose a la última sección. Un aplauso para él, vamos ahí, venga, vamos, ánimo a él. Vamos ahí, perfecta posición, estilo inigualable. Vamos ahí. Vamos. Estilazo, estilazo, salto ahí. Vamos en cara a la última parte del recorrido, perfecto. Vamos, vamos, vamos. Futuro aquí. Vamos, vamos ahí. Vamos Nicolás. Perfecto, estilazo. Todo el flow. Encarando ya las últimas partes, las últimas curvas, tumbando ahí, por supuesto. Última sección. Vamos, Pit, tú puedes. Estilazo, soltura, perfección. Vamos, Pit, estamos contigo. Encarando, encarando las últimas partes de este recorrido malévolo, pero lo está dando. Vamos, arriba, arriba, hay que seguir, hay que seguir. Vamos a seguir hasta el final. Venga, Pit, tú puedes. Sigue, esto es no rendirse y seguir hasta el final. Encarando en la última parte, Pit, cinco añitos. Ahí lo tenemos. Va a llegar, va a llegar, va a llegar. Y sí. Vamos Milo. Un aplauso fuerte para Milo. Todos. Venga Milo. Increíble estilo. Vamos ahí, arriba, seguimos. Millamos, carrería, volvemos a empezar. Esto es como la vida misma. Irte fuera, volver a levantarte, seguir, caerte y volver otra vez. Una lección de vida. Vamos Milo, no queda nada. Encarando la última sección. Vamos, vamos, llega, 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 llega. Y arriba. Increíble estilo. Posicionando el cuerpo perfecto para encarar el salto. Perfecto. Encarando las últimas curvas. Milo para darle, vamos. Vamos. Última sección. Última. Última. Increíble. Vamos ahí. Vamos, Oliver. Vamos, salto. Vamos, Carvea ahí para coger más velocidad. ¿Cómo apura? ¿Cómo apura las intersecciones? Carvea para coger velocidad, más velocidad. Increíble estilo. Apurando. Salto. Vamos. Vamos, Mateo, tú puedes. Enorme estilo. Vamos apurando ya las últimas curvas. Vamos. Vamos, ahí no pasa nada. Hay que seguir. No perdemos tiempo. Salgamos. Salto. Vamos. Apurando, apurando las últimas intersecciones. Estilazo grande. Increíble estilo. Carvea para coger más velocidad. Llegojeando aquí los obstáculos. Salto. Esquivamos, pero seguimos igualmente. Apura, apura. Y seguimos. Estilo desenfadado. Suelto. Madre mía, qué estilazo y qué futuro tenemos. Vamos, Pien. La cara de velocidad lo dice todo, señoras y señores. Ahí estamos. Ahí seguimos hasta el final. Vamos. Vamos, chavales. Milo encarando, encarando. Increíble estilo. Soltura total. Todo el flow. Vamos, apuramos. Ahí ponemos el cuerpo. Posicionamos. Exactamente. Así es. Encarando. Primera parte del recorrido. Salto. Carvea. Curva extrema. Salto. Vamos, yo. Anao Payón. Vamos, vamos. Carveando, cogiendo velocidad. Vamos, vamos, vamos. Sí. Salto. Vamos. Vamos, Nico. Venga, pido ruido para él. Vamos. Vamos, Sebas. Vamos ahí. Vamos. Apurando. Vamos, seguimos. No te rindas. Vamos a la vida misma. Caerse y levantarse. Vamos, pillando velocidad. No te rindas, seguro. Estamos en la vex... No, no, no. Vexésimo cuarta edición del Slea Long Classic X-Tay Cross. Vamos a ir a esa raza. Yeah. Vamos. Vamos. Apuramos en el suelo. Seguimos. Wow. Grande, grande, grande. Sí. Sí. Salto. Encarando los obstáculos. Carvea. Vale, dale. Rampa, salto. Arriba. Vamos. Última sección. Velocidad. Carvea. Qué estilazo. Juego de piernas. Espectacular. Parece un bailarín de breakdance. Vamos. ¿Es la primera vez que estás aquí? Sí. Vamos. Salve, vamos. Vamos, Fabián. Encarando la última sección. Apurando. Vamos. Sí. Vamos, Martín Macua. 21 años. Vamos. Perdón, 19. Vamos. Vamos, vamos, vamos. No pasa nada porque hay que seguir. Solo hay un camino. Y es hasta el final. Solo hay un camino. Y es hasta el final. Ay, 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 ay. Vamos. Tú puedes. Hay que seguir. Hasta el puto final. Guido. Vamos, pequeño John. Salto. Vamos. Carveando, carveando. Cogiendo velocidad increíble. ¡Venga la mitad de limpiar! ¡Viene Nico! ¡Vamos! Vamos, Nico. Vamos, Nico. Apurando. Vamos. Vamos. ¡Gracias, gens! ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos apurando. Último. Hasta el final Martín Vamos Martín Fuerte aplauso para Martín Vamos Sí, 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 sí Me gusta más Increíble estilo Ay, 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 me encanta Vamos Vamos chicos Hasta el final Todo puede cambiar Una caída más detrás Pero puede seguir Vamos, vamos, vamos Vamos Fuerte aplauso para ellos Vamos chicos Sí, 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 sí Hay que seguir concentrados Vamos Increíble ronda Vamos, vamos Seguimos Muy bonita competencia La gran estira de los dos Un fuerte aplauso Vamos Ruido para ellos Vamos Increíble salto Apurando últimas formas Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Fuerte aplauso Para la chiquillería Vamos Que abrazo Nos encanta Primera ronda Vamos a capurar últimamente Vamos Sí, perfecto Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Sí, aplauso fuerte Primer salto Van los dos muy parajados Esta ronda nos está flipando todo el rato Vamos chicos Vamos Increíble estilo Velocidad Posicionamiento Arroja, destreza Impresionante ronda Un fuerte aplauso Vamos 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 Esto es De flipar Chavales Vamos 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 Hay que seguir Vamos 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 Si te ayuda Pero casi no Vamos 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 Ahí está Un aplauso fuerte Pito 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 Increíble estilo De las dos Dejaros Tan estresa Que soltura Fuerte aplauso Vamos Chicos Vamos Vamos Super competido Todo puede pasar hasta el final vende al chico de casco verde que está haciendo unas rondas este casco verde vamos increíble ronda competida estamos ya casi salto el salto le puede impulsar para llegar más esto no está dicho todavía atención chicos y con primera posición velocidad increíble fijaros en el estilo de estos dos riders espectacular digo primero martín enorme un aplauso fuerte chicos vamos 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 chicos fuerte aplauso vamos yo por favor admirar su estilo a su velocidad y todo es todo gran estilo de gonzález meréndez victoria de adrián en esta ronda sigue sigue gran estilo vamos 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 encarando las últimas David dedicanos con tu frescor por supuesto con tu estilo inigualable Carbeas y hasta el final por supuesto pero te lo quiero un fuerte aplauso por favor admirar su estilo a su velocidad su flow vamos Nico primera posición Martín nos deleita con su frescor madre mía destilazo admirar 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 el posicionamiento vamos a los riders competido está muy bien a punto de tocarse siguen concentrados vamos no pierden la calma siguen esto puede hasta el final increíble Adrián vamos a los espectacular gran ronda aplauso madre mía madre mía madre mía a mirar el techo por favor por favor por favor increíble vamos increíble fijaros vamos fijaros que competido estás vamos vamos chavales increíble con su estilo mítico gran técnica Adrián mirar que velocidad chicos vamos Adrián muy seguro y Adrián también muy seguro de que va a terminar hasta el final vamos Raider vamos